No sé cuándo apareciste Mi vida, no sé cuándo, pero tú llegas y cambió mi corazón Acallada de acercaste de repente Hoy mi vida no es la misma Aprendí con el amor De repente fue el destino, así lo quiso Jesucristo, pero el tiempo batallando a nuestro amor Desde entonces tu mirada está presente Hoy la lucha no es tan fuerte Si estamos los dos Mírame, te amaré Mi amor, tú eres la luz y yo tu sobra Es por ti que es tan bello vivir Es que tú le das razón a mi existir Lloraré si te vas Mi llanto en el mar serían las olas Lloraré ante Dios y su Rey Yo seré tu amigo eterno compañero Siempre te amaré Mírame, te amaré Mi amor, tú eres la luz y yo tu sobra Es por ti que es tan bello vivir Es por ti que es tan bello vivir Yo seré tu amor, tú eres la luz y yo tu sobra Yo seré tu amigo eterno compañero Siempre te amaré ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.